¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi? ¡A escuchar! Que acá llega ¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi? Están listos para... Que acá llega ¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi? El espacio del movimiento de música para los niños y niñas Están listos para... Bailar ¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi? Acomódense que acá empieza, que acá llega El espacio radial del movimiento de música para niños y niñas Acomódense que acá empieza ¿Qué suena? Están listos para... Acomódense que acá empieza esto es ¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi? El espacio radial del movimiento de música para niños y niñas ¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi? Que acá llega ¡A escuchar! Bienvenidos a ¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi? Mi nombre es Ernesto del Viso De Santa Rosa la Pampa Y te estaré acompañando durante toda esta emisión Primero que nada quiero contarles que el Mamuzi Mamuzi es un movimiento de música para niños y niñas Que se encuentra en toda la Argentina Lo integran muchos grupos, artistas, educadores musicales, comunicadores Y mucha gente dedicada a las infancias Arranco contándoles que hoy vamos a descubrir ¿Qué nos cuentan las canciones del Mamuzi sobre lugares y paisajes? Los lugares pueden ser enormes Tanto que con nuestra vista no podríamos verlos También complejos Y pueden ser tan pequeños que no entrarían ni en un dedo Hay lugares ocupados por mucha gente Y hay otros que solo ocupamos cada uno de nosotros Algunos tienen casas, calles, autos y negocios Otros tienes árboles, ríos o montañas Animales también Hay lugares que podrían verse desde la luna Y otros que solo pueden verse con una lupa Podríamos recorrer algún lugar en cinco minutos Caminando Y en otros tardaríamos muchas horas Viajando en auto, en colectivo, en lancha, en tren Existen lugares construidos por las personas Y también otros que son pura obra de la naturaleza Los lugares pueden ser de muchas maneras Pero si lo pensamos Lo más importante es lo que hagamos en ellos Pues si nos los proponemos Podemos pasarla bien en cualquier parte Por ejemplo Por algunos pasamos todos los días Y pensamos que los conocemos Pero dicen que los lugares cambian constantemente Porque cambian las personas que pasan Las cosas que hay Cambia el momento del día Y podemos verlo de una manera distinta a la noche que a la mañana O en octubre, o en primavera, o en verano Y a pesar de recorrerlo muchas veces Les pregunto ¿Cuántas veces se detuvieron A mirarlo en detalle? A escucharlo Sí A escucharlo al lugar ¿Por qué no? A ver qué sucede O qué cambió ¿Qué les parece si la próxima vez que salgan Intentan redescubrir sus lugares cotidianos? Se les puede asegurar Que ese recorrido va a ser diferente al de siempre Mientras Los invito a escuchar la siguiente canción ¡Voy a cruzar un puente muy finito y transparente! ¡Voy a cruzar un puente muy finito y transparente! ¡Voy a cruzar un puente muy finito y transparente! ¡Voy a cruzar la puerta que me pica y está abierta! ¡Voy a cruzar un puente muy finito y transparente! ¡Voy a cruzar la puerta que me pica y está abierta! Lo que acabamos de escuchar es Yo voy a cruzar El viaje ideal puede ser distinto para cada uno Los paisajes, los colores, las cosas Dependen de donde se las mire Y siempre van a ser distinto Nosotros podemos mirar Desde el asiento de atrás de un auto Manejando una bicicleta O simplemente caminando Los invito a pensar ¿Cómo sería el viaje ideal de cada uno de ustedes? Mientras piensan Escuchamos la siguiente canción Suena la campana y sale el tren Voy a hacer un viaje y vos también A ver quién sube a mi fábrica de nubes Que toca la campana De nuestro tren 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 Con la chimenea el humo gris Es el que nos lleva a otro país Es el que nos lleva a otro país A ver quién sube a mi fábrica de nubes Que toca la campana De nuestro tren 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 Que lindo es mi tren con su campana Con el humo blanco a la mañana Hay quien tuviera Un trencito con caldera Y humo de color Y sin motor Mi fábrica de nubes De nuestro tren Y sin motor 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 No puedo caminar, me voy con mi tren a descansar A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana De nuestro tren 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 Lo que acabamos de escuchar, lo que sonó en nuestro programa de hoy Ha sido la canción Fábrica de nubes Interpretada por los Ketty de Santiago del Este Esto es ¿Qué nos cuentan las canciones del Mon Muxi? A todos nos gusta conocer lugares nuevos, ¿no es cierto? Viajar y descubrir paisajes distintos Mirar por la ventanilla y ver Como si fuera una película Imágenes que pasan Con formas que cambian constantemente Líneas que dibujan el horizonte Relieves Subidas Y bajadas Que nos describen el camino por donde vamos El grupo Vuelta Canela De Buenos Aires Nos lo cuenta en la canción Curva, curva Nos cuenta lo divertido que puede ser un viaje Si prestamos atención Vamos por una ruta derecha y aburrida Pero llegando a Córdoba se pone divertida Cuando la línea recta se vuelve más sinuosa Es que estamos cruzando las sierras más hermosas En los carteles vemos flechas retorcitas Tienen tantas vueltitas, parecen viboritas Curvas peligrosas y curvas pronunciadas Curvas y contracurvas, las curvas nunca acaban Curvas, hay cuantas curvas Que divertido se hace viajar Curvas, más y más curvas Con tantas curvas Nos vamos a marear Curvas, curvas, curvas Curvas, curvas, curvas Curvas, contra Curvas, curvas, curvas Curvas, curvas Cuidado animales sueltos se pueden cruzar Perros, zorros, vacas, liebres, cabritos y ovejas Y de repente, ¡fuis! Se los cruzan, ¡fuis! Pisando fuerte el freno, el final es feliz Y si hay mucha niebla, mejor vamos lento Manejando entre las nubes parece un cuento En las altas cumbres podemos observar Casi tocando el cielo, al jonde y al condor volar Curvas, ¡ay cuantas curvas! ¡Qué divertido se hace viajar! Curvas, más y más curvas Con tantas curvas Nos vamos a marear, a marear, a marear, a marear Curvas, 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 cur Después de tantos viajes y recorrer tantos lugares, puede pasarnos que nos den ganas de querer quedarnos o que queramos volver al lugar de donde partimos. Quizá porque nos sentimos más seguros, porque nos sentimos propios, porque extrañamos simplemente. Como las ballenas, que luego de tanto andar, vuelven al mismo lugar. Cielo arriba, de la provincia de Buenos Aires, nos cuentan sobre ellas en la canción Las gorditas de la Patagonia. Son unos granitos de sal, se ven como mojarritas, son unos granitos de sal. Y ahí mis ojos abrieron, para avisarles quizá, que Patagonia sonríe cuando las puede mirar. Que Patagonia sonríe cuando las puede mirar. Con sus barcazos mortales y su ambición de metal. Con sus barcazos mortales y su ambición de metal. Las gorditas se ven tan lindas, entre las olas bailan. Tirando chorros al viento, avisan, muy cerca están. Tirando chorros al viento, avisan, muy cerca están. Las aguas se van calmando y se hacen alfombras de mar. La luna traerá su cuna, las gordas serán mamás. La luna traerá su cuna, las gordas serán mamás. Las ballenitas volvieron, la patagonia es su hogar. 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 Hoy nos contaron de manera paseandera desde la ciudad de Autónoma de Buenos Aires al Tuntún con la canción Y yo voy a cruzar. Luego le tocó el turno a los chicos de Santiago del Estero, a los Keti y su hermosa canción Fábrica de Nubes. Le siguió Vuelta Canela desde Provincia de Buenos Aires con Curva a Curva. Y cerramos el programa de hoy con Cielo Arriba de la Provincia de Buenos Aires y Las Gorditas de la Patagonia. Recuerden chicos, recuerden chicas que pueden encontrar a todas estas bandas de artistas en sus respectivas redes sociales y también en nuestro sitio web. Presten atención, www.momusi.org Los esperamos en la próxima edición de ¿Qué nos cuentan las canciones de Momusi? Donde estaremos hablando de muchas más canciones. Les recuerdo, mi nombre es Ernesto del Viso de Santa Rosa La Pampa y me despido de todos ustedes. ¡Hasta la próxima, chicos! ¿Qué nos cuentan las canciones del Momusi? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!